Hola, niños. Soy Jessica Rivera, la fonaudióloga, y hoy día vamos a practicar producir oraciones. Lo vamos a hacer con ayuda de unas imágenes. Para poder producir oraciones, nos vamos a fijar en dos cosas muy importantes. Primero, la persona que aparezca en la imagen, que puede ser una o más de una. Y también en las acciones, es decir, lo que están haciendo esas personas. Por ejemplo, acá, cuando yo veo esta imagen, debo decir, ¿qué persona hay aquí? Eso lo pienso en mi mente. ¿Qué persona hay aquí? Ah, es una niña. Y nuevamente pienso en mi mente, calladita. ¿Qué está haciendo esta niña? Ah, está bailando y escuchando música con la radio. Perdón, de la radio. Luego de que pienso entonces, ahora puedo decir la oración completa. La niña está escuchando música en la radio. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. ¿Qué personas están aquí? ¿Qué personas están aquí? Unos niños. ¿Qué están haciendo? Están jugando fútbol. Lo digo ahora todo completo. Unos niños están jugando fútbol. Ahora tú solito. Una niña está oliendo la flor. Muy bien. Una niña está jugando con una pelota. Una niña está jugando con una pelota. Una niña está pintando un dibujo. Un niño está saltando con la cuerda. Una familia está mirando la televisión y están comiendo cabritas Un Pokémon Tortuga Se sacudió Un Pokémon Tortuga se sacudió De esa forma podemos entonces decir oraciones Debo prestar atención ¿A quién está ahí? Que puede ser una persona o varias ¿Y qué están haciendo? Pueden practicarlo Cada vez que vemos imágenes en un cuento Por ejemplo Podemos fijarnos en los personajes Y lo que están haciendo También podemos hacerlo Con las personas que hay a nuestro alrededor ¿Quién está haciendo algo? Puedo mirar Y voy a ver por ejemplo Que mi papá está leyendo Mi mamá está dibujando Mi papá está jugando fútbol Mi mamá está escuchando música Por ejemplo Mi hermano está jugando Siempre entonces Nombrar Una persona Y luego lo que está haciendo La acción A practicar entonces esta semana Que les vaya muy bien Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!